¿Qué pasaría si Javier Milei fuera presidente de Venezuela? Como si de un universo paralelo se tratase, vamos a hacer una simulación en base a las investigaciones pertinentes sobre el cómo sería una gestión de gobierno de Javier Milei en Venezuela, tomando claramente como referencia las propuestas que ha emitido Javier Milei en Argentina y por sobre todo los resultados que ha obtenido en su país. Aunado a ello, se mantendrán las mismas características del país venezolano, es decir, la situación actual que conocemos hoy en día. ¿Te interesa? ¿Qué crees que vaya a pasar? Pues ponte cómodo, dale un buen me gusta a este video y suscríbete a tu canal Aguacate te cuenta y te regalaremos una galleta. ¡Vamos a comenzar! Despertamos en un universo paralelo y en el hipotético caso de que el actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, simplemente desapareció del escenario político y ahora asuma el poder el venezolano Javier Milei. Y digo venezolano porque las leyes de Venezuela exigen que solamente puede gobernar la nación una persona de naturalidad venezolana y sin ninguna nacionalidad adicional. Así que en este caso, Javier Milei es sí o sí netamente venezolano. Así que bueno, tras las elecciones y el meollo, ahora Milei gobierna Venezuela. Pero, ¿qué pasaría? Lo primero que sucedería es llevar a cabo un repaso instantáneo de la situación actual por la que está pasando el país, es decir, Venezuela. Para los que no lo sepan, desde hace más de 10 años, el país ha pasado por una crisis económica terrible, llegando incluso a superar el millón por ciento de inflación en el año 2018 y según algunas estadísticas, incluso esboza los 6 millones. También ha atravesado etapas de fuerte escasez de alimento, baja producción de petróleo crudo, protestas, descontento, emigración, inseguridad, el peor salario mínimo del mundo y un déficit de calidad laboral y profesional. Aunado a ello, la persecución política y pare de contar. O sea, Venezuela literalmente como escenario es extremadamente difícil. Es decir, Venezuela es como ese nivel dios en un videojuego donde para poder superarlo, pues tienes que ser un gamer profesional de muchos, muchos años. Así que bueno, teniendo esto como contexto y preámbulo, la inflación acumulada del año 2023, según estadísticas internas de Venezuela, fue del 189%. Según fuentes externas, fue del 337%. El país en la práctica usa el dólar como método de pago al igual que el bolívar. O sea, estas dos monedas están conviviendo, pero sigue siendo la moneda americana actualmente la de mayor confianza. Ahora bien, si Javier Milei fuera presidente de Venezuela, pasaría lo siguiente. Voy a explicarlo con esquemas. Número 1 Rápidamente, una de las primeras acciones que tomaría Javier Milei sería reducir el gran gabinete que tiene la nación. Y es que para los que no lo sepan, Venezuela actualmente posee más de 32 ministerios y más de 100 viceministerios. Incluso pareciera que esa cifra busca llegar a los 40 ministerios como si de un récord Guinness se tratase. Y es que este punto es algo que me molesta mucho y llama también bastante la atención. ¿Por qué hay tantos ministerios en Venezuela? ¿Sabes la cantidad de dinero que se malgasta y se destina a objetivos que desvían de la meta en sí que tiene Venezuela, que es recuperarse económicamente? Pues pareciera como que no lo saben. Y es que veamos algunos ejemplos que tienden a ser un poco absurdos. Y es que en el área económica, actualmente Venezuela tiene 10 ministerios. Cuando bien pudiese ser simplemente uno. Hay 10 ministerios. Esto es una completa locura. Y de paso, hay ministerios que tienden a ser un poco como raros o innecesarios. Como por ejemplo, tenemos el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura, Productiva y Tierras. ¿Ok? Todo chévere. Si es que fuese solamente ese, pero no. También tenemos al Ministerio del Poder Popular para la Pesca y Acuicultura. Y también tenemos al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Urbana y hasta el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. ¿Qué? Sinceramente me parece totalmente absurdo todo esto. ¿Y sabes a quién también le va a parecer absurdo? A Javier Milei. Exacto. En este hipotético caso, pues si Javier Milei fuera presidente de Venezuela, reduciría los treinta y tantos ministerios que posee el país. Y lo más probable es que lo reduzca a una cantidad de 8 o 10 como máximo. Un caso similar a lo que hizo en Argentina, donde en aquel país tenían 18 ministerios, pues Venezuela casi que tiene el doble. Obviamente, en este caso, la cantidad de personas despedidas, reubicadas o desempleadas en el sector público claramente aumentarían. Número 2. Recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Te Cuenta y darle like a este video. Ok, como número 2, tenemos lo que vienen siendo las propuestas de leyes y o reformas para iniciar un plan de privatización de una enorme cantidad de empresas que posee actualmente el Estado venezolano. B.A.C.P. de Besa, B.A.C.C.A.N.T.B. y Pare de contar. Milei tendría como objetivo desligar la unificación y la dependencia directa que tiene el gobierno para con la eficacia de estas empresas y en su lugar se la encargaría a empresas privadas de buena calidad que manejen dichas compañías. Pero, ¿cuál es el problema con todo esto? Pues, en pocas palabras, para poder verse aplicada todas estas leyes o reformas, Milei debe pasar por el poder legislativo y si bien ha logrado ya obtener el poder ejecutivo que viene siendo la presidencia de Venezuela, pues aún faltaría emprender acciones para, a través de unas elecciones, obtener el poder también en la Asamblea Nacional de Venezuela y otras áreas. Pero bueno, vamos a suponer que Javier Milei sí tiene el apoyo de la Asamblea o, en cualquier caso, aplica también algún tipo de decreto de emergencia y se le permite realizar la mayoría o todas estas acciones. Bueno, en el hipotético caso de que esto sucediera y de que Milei efectivamente sí pudiese aplicar las leyes o reformas en el país venezolano, pues es de mencionar que entre uno de los resultados de estas privatizaciones que impactarían bastante es que los precios a los que están acostumbrados los venezolanos cambiarían radicalmente, subiendo obviamente. Y es que servicios como el gas, el internet, la electricidad, el agua, la gasolina y demás, todos estos servicios a los que los venezolanos están acostumbrados a pagar muy poco o no pagar nada, pues sinceramente tendrían un revés y aumentarían bastante su valor. Obviamente, eso también quiere decir que la calidad del mismo aumentaría. Así que, si bien se vería una notable mejora en muchos servicios públicos venezolanos, también es de aclarar que la competitividad entre las empresas obviamente ofrecería una mejor calidad de servicio y ciertamente muchos venezolanos, dada la situación actual, al menos en un inicio, les dolerá el brazo a la hora de sacar las cuentas a fin de mes. Punto número 3 Acciones diplomáticas Javier Milei rompería inmediatamente relaciones con países como por ejemplo Rusia, Irán, Corea del Norte y cualquier otro, entre comillas, representante del mal o mejor dicho, se alienaría con Estados Unidos y cualquier enemigo de Estados Unidos pues sería enemigo de Javier Milei o en este caso de Venezuela. Cualquier aliado de Estados Unidos sería aliado también de Venezuela Enhorabuena, quienes se salvarían en este caso vendrían a ser los chinos y obviamente que tendría que respetar cualquier tipo de deuda que posea con algún país extranjero. Ahora bien, esto claramente supondría una mejora y cercanía en cuanto a la posición política internacional y diplomática que posee Venezuela pues se vería un avance hacia la erradicación de las sanciones y la comercialización con empresas extranjeras. Asimismo, Venezuela con Javier Milei podría retomar su participación en organizaciones como Mercosur, la OEA y demás De igual forma, es de aclarar que lo más probable es que si una figura como Javier Milei fuese presidente de Venezuela esta noticia generaría tanto impacto en el mundo como en América sobre todo donde naciones sudamericanas y centroamericanas estarían muy al pendiente de todos los movimientos que hiciese el nuevo presidente de Venezuela para tantear cuáles serían las nuevas relaciones con el país vecino entre ellas naciones como Cuba o Nicaragua seguramente ya no simpaticen mucho con una Venezuela de Javier Milei Punto número 4 Recortes de gastos masivos Javier Milei es un economista que no cree en el derroche de dinero así que entre las áreas donde tocará mucho el tema económico será efectivamente en los servicios sociales que ofrece el estado o las ayudas sociales en sí cosas como bonos, bolsas CLAP, bonos de guerra, casas gratis, educación universitaria gratuita subsidios por cualquier cosa y demás pues evidentemente dejarían de estar activos lo más pronto posible en el país así como también la suspensión salarial de su gabinete o de funcionarios del estado como una medida temporal más que todo como una tradición que ha hecho Javier Milei extrañamente en su gestión ahora, los gastos destinados a áreas sociales se verían drásticamente reducidos impactando mucho en áreas como salud, educación y vivienda obviamente esto tendría un fuerte impacto en los venezolanos y quédate hasta el final del video para que sepas qué puede pasar con este revés así que antes de conocer el punto número 5 una pregunta curiosa que te quiero realizar ¿cuánto es el salario mínimo de tu país? coméntalo por aquí abajito que me gustaría muchísimo saberlo y así lo comparamos ahora bien, número 5 devaluación del bolívar y dolarización de la economía así como en Argentina Javier Milei buscaría de que la moneda de Venezuela sea el dólar americano de manera oficial al mantener buenas relaciones con Estados Unidos contar con una buena base de recursos como lo posee el país venezolano y además conociendo todo el desastre económico de la nación lo más probable es que estas acciones hayan sido una de sus promesas durante las elecciones presidenciales de Venezuela así que como buen samaritano buscaría de que esto se cumpliese lo más pronto posible aunque quizás evidentemente que tardaría un buen tiempo aunque quizás esto se pudiese ver incluso en un segundo mandato ahora es de aclarar que estas acciones tomarían mayor fuerza en Venezuela por la gran desconfianza que sienten los venezolanos hacia la solidez del valor del bolívar actualmente punto número 6 masivas protestas entre una de las grandes cosas que sin lugar a duda va a poner los pelos de punta de Javier Milei va a ser la gran cantidad de protestas y manifestaciones que se le vendrán encima una vez haya firmado, anunciado o simplemente mencionado cualquier medida que afecte al bolsillo o estabilidad entre comillas de las familias venezolanas frases como les quitaremos las casas que les regaló el gobierno o ya se acabaron los bonos pónganse a trabajar serán varias de las que enaltecerán el odio y la frustración de muchísimos venezolanos sobre todo por lo radical que tiende a ser Javier Milei y en este caso hay que decirlo también por lo mal acostumbrados que están muchos venezolanos de recibir todo gratis y con un concepto de entre comillas beneficios así que Javier Milei deberá mantener controlada no solamente a la población sino también a las fuerzas armadas y por qué mencionamos en este caso a las fuerzas armadas pues de manera muy extraña las fuerzas armadas de Venezuela tienen una participación muy notoria en la política venezolana deberá prever no solamente una protesta masiva o una guerra civil sino incluso hasta un golpe de estado punto número 7 la política interna será un factor decisivo sobre la durabilidad del gobierno de Javier Milei debido a la influencia tan arraigada que posee Venezuela Javier Milei nada más anunciar cualquier medida tendrá de enemigo directo a los partidarios de la izquierda venezolana así que debería buscar apoyo en la derecha política de Venezuela dependiendo de cómo gestione las relaciones con los partidos políticos de Venezuela y los líderes en general Javier Milei podría solventar o no muchas de las situaciones que pasará su gobierno en Venezuela punto número 8 si bien el objetivo prioritario de Javier Milei sería mejorar la economía venezolana la realidad es que todo radicaría mucho en cómo maneja los medios de comunicación la prensa puede influir mucho en cómo se ve cada una de las acciones que toma y el hecho de que permita tener una libertad mediática sin represión sinceramente reflejaría un gran avance en esta área a su vez pronto muchos venezolanos regresarían al país y algunos otros se mantendrían escépticos esperando ver algún resultado mismos resultados que evidentemente no serán visibles de manera instantánea sino también con el pasar del tiempo y fíjense que Venezuela posee una enorme deuda con países como China por ejemplo del cual salir va a ser un reto colosal también sería interesante en este caso de un gobierno hipotético de Javier Milei en Venezuela sobre cómo sería su postura en torno al exequivo pues teniendo de aliados a Estados Unidos y manejando correctamente las relaciones exteriores la verdad es que la respuesta sobre el caso del exequivo con Guyana no estaría tan alejada ahora bien esta es una pequeña hipótesis y claramente esto es un universo paralelo simplemente cambiando de presidente y tomando en consideración hechos e investigaciones ahora bien ahora me gustaría saber ¿tú qué piensas que pasaría? ¿cómo sería y qué pasaría si Javier Milei fuera presidente de Venezuela? coméntalo por aquí abajito que me gustaría muchísimo leerte recuerda darle un buen me gusta a este video suscribirte a tu canal Aguacate Te Cuenta y compartir este video con algún amigo venezolano que tengas en tus contactos ahora bien en pantalla aparecerán otros videos por si los quieres ver espero que te haya gustado mucho nos vemos hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!